Hola chicas, bienvenidas una vez más al canal. Espero estén todas muy muy bien. Hoy vamos a hacer unas flores con tintas de alcohol. Esta es una recreación. Vamos a ocupar estas tintas de alcohol. Pusimos una base blanca en un tip natural. Estoy ocupando una base blanca porque se nota un poquito más el efecto. Puse las tintas de alcohol indistintamente y con tantito alcohol o con el activador que traen algunas de las tintas, vamos a dar golpecitos. No quiero que se esparza mucho las tintas de alcohol, nada más quiero que quede así como golpecitos. Eso es lo único que quiero, que quiero que se vean muchos colores. Porque necesito que la flor se marque bien. Con otro pincel para mano alzada, vamos a tomar un poquito de alcohol. Y vamos a limpiar formando lo que son los pétalos de nuestra florecita. Así como lo estamos haciendo en el video. Así vamos formando los pétalos. Estas flores son muy muy sencillas y de hecho creo yo que hasta parecen así como flores de naturaleza muerta. Entonces vamos a ir formando, limpiamos nuestro pincel en nuestra servicualla, lo volvemos a mojar y limpiamos las tintas formando los pétalos. Así los vamos formando. Así exactamente como se ve en el video. Bueno esas tintas de alcohol quedan un poquito más concentradas, como que pigmentan más, entonces hay que limpiar un poquito más para que se noten los pétalos. Miren aquí si se notan un poquito más, con nuestro pincelito vamos formando las hojitas. Yo estoy ocupando tintas para stamping, pero ustedes pueden ocupar gel o painting. Yo a mí me gustó más como quedó con el stamping, está un poquito más fuerte el color. Yo las quise hacer blancas, pero no se ven mucho. Ponemos una gotita y con esa misma gotita vamos a ir formando con nuestro pincel liner, nuestras hojitas. Como verán con esa misma pintura vamos a ir sacando para formar todo lo que es nuestros detalles. Así como se ve, igual pasamos a la siguiente y con esa misma gotita que pusimos en el centro vamos a ir formando nuestras florecitas. Como les dije, yo las quería hacer en blanco, pero no se notan mucho. Entonces lo que hice después fue encimarle un poquito de moradito y hice lo mismo, lo mismo que con el blanco. De ahí empecé a sacar los detalles. Empecé a detallar más las florecitas, creo que se nota un poco más que con el blanco. En realidad son unas florecitas muy muy sencillas y muy bonitas, se ven muy muy bonitas. Para finalizar, puse mi top coat y le puse unos cristalitos para que llamaran todavía un poquito más la atención. Que no se vieran tan, tan, tan simples. Espero todas estén bien chicas, estamos pasando momentos muy difíciles, pero ahí la llevamos. Van a ver que todo va a pasar más rápido. Y pues practiquen estas florecitas para que no se aburran en casita. La verdad están muy muy sencillas. Aquí ya pusimos nuestro top coat. Como les dije, vamos a colocar unos cristalitos para que quede mucho mejor nuestra florecita. Y pues aquí les dejo unos, 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 unas florecitas más de diferentes colores. Para que vean que se ven muy padres. Y pues bueno chicas, así fue como quedaron. Espero les haya gustado, las practiquen. Síganse cuidando mucho. Quédense en su casita. No salgan. Y pues les mando muchas, muchas buenas vibras. Y échenle muchas, muchas ganas. Que esto pasará pronto. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Ya saben, dedito arriba. Regálenme su like. Y suscríbanse al canal. Que andaré subiendo videitos. Para que no nos aburramos. ¿Sale? Cuídense mucho y que Dios las bendiga chicas. Bye.